Y el constituyente Francisco Torrealba informó este miércoles que fue instalada la Comisión Permanente de los Trabajadores que inicia sus trabajos con una agenda enfocada en la modificación de los requisitos para la emisión de patentes farmacológicos. Así que esta Comisión de Trabajadores y Trabajadoras comienza ya a trabajar en ese sentido y a cumplir, en este caso, la orden que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros para darle respuesta en términos de algunos medicamentos esenciales para la vida de los venezolanos y las venezolanas.